¿Viste acá? Te tiro más datos. Muy bien. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, Alberto Fernández sigue sin definir quién va a ser la o el reemplazante de Marcela Lozardo, la ministra de Justicia. Pasó una semana desde que le habló de su agobio, como lo definió Alberto Fernández, Marcela Lozardo, y que acordaron una salida con un puente de plata, de alguna manera, porque es un mimo, o es como decir, bueno, cuando querés terminar bien con alguien en el gobierno, le ofrecés una embajada en un lindo país, o en una linda ciudad, y el destino va a ser París, frente a la UNESCO, suerte de premio Consuelo, después de haber estado más de un año en quizás uno de los ministerios más difíciles que tiene hoy el gobierno nacional, que es el Ministerio de Justicia. Pero la imposibilidad de encontrar un reemplazante habla también de la imposibilidad de encontrar a alguien que pueda traducir qué es lo que quiere hacer Alberto Fernández y contener o satisfacer de alguna manera al kirchnerismo con la justicia, en un marco de gran frustración, como dijo acá ya Lopoldo Moró, bueno, hace un año que estamos por las buenas, ahora van a tener que entender que van a tener que cambiar. La pregunta es qué significa eso con relación al impacto con las causas que tiene pendiente Cristina Fernández de Kirchner, básicamente, ¿no? Pero bueno, mientras eso pasa, venimos hablando mucho de qué va a pasar con Martín Guzmán en Economía, o sea, cuánto poder le va a dar también Alberto Fernández a Martín Guzmán en Economía. Un Martín Guzmán que el año pasado se hizo más fuerte dentro del gabinete porque, por un lado, cierró el acuerdo con los acreedores, el canje de la deuda, y luego vino sobre todo el tema de cuando parecía que iba a haber una devaluación, la brecha grande cambiaría, dijo no vamos a devaluar, no vamos a devaluar, de hecho hoy el dólar paralelo sigue bajando hasta 140 pesos. Entonces, ahí se hizo fuerte dentro de esa discusión. Y este año, lo que está diciendo Guzmán, ¿cuál es? El año pasado dijo, voy a cerrar el acuerdo con los acreedores, este año tocaba el fondo, pero quedó para después de octubre, y dijo la prioridad número uno, dijo Martín Guzmán, es que la inflación de este año sea menor a la del año pasado, ir en una curva descendente de inflación. La meta fijada en el presupuesto es 29%. Y ahí se va también la credibilidad y cómo se manejan las expectativas. Y ahí viene mal, viene muy mal, porque enero y febrero viene con una inflación acumulada del 7,8%, casi 8% en dos meses nada más. A este ritmo la meta es totalmente inalcanzable. Para alcanzar la meta debería bajar a menos de la mitad de acá a fin de año el ritmo inflacionario. Y pensemos que todavía no entra en esta medición el aumento de las tarifas de servicios públicos, que Guzmán ya dijo que quiere que suba o que va a tener que subir la electricidad y el gas, porque el presupuesto no puede soportar más subsidios, porque eso significaría emitir más dinero, y eso según Guzmán además alimenta la inflación. Él dice que la inflación es multicausal, no digamos la visión más de Macri o del Macrismo, que la inflación viene de la emisión. Bueno, Guzmán dice, no, lo que necesitamos son un Estado con cuentas robustas, pero también cuidado con la emisión. Entonces en ese contexto, ¿qué pasa? Falta todavía que suban las tarifas y ya tenés una inflación de esta envergadura. Esto genera expectativas y lo que hace es meter ruido en la mesa las discusiones paritarias. Las paritarias ya cerró el sindicato de encargados de edificios, cerraron los docentes en la provincia de Buenos Aires, pero vienen cerrando cerca del 30%, 32, 33, para que en teoría tenga unos puntitos más que la inflación, pero están poniendo fecha de cierre septiembre, como diciendo, bueno, si ahí tenemos un problema, rediscutimos. Pero a este ritmo va a ser muy difícil que se cumpla la meta inflacionaria, y sobre todo viene el otro gran desafío, que es el que definió también Cristina Fernández Kirchner en un acto en La Plata a fin del año pasado. Dice, este tiene que ser un año que los salarios le ganen a la inflación. Las tarifas no pueden subir más que los salarios y los salarios le tienen que ganar a la inflación. Pero si la inflación se te dispara, las paritarias necesariamente quedan por detrás. Y construir credibilidad en materia de inflación es un poco la gran asignatura para este año de Guzmán, que dijo, este año la inflación va a ser más baja que la del año pasado, y los salarios le van a ganar a la inflación. Estos primeros dos meses no van en esa dirección. 7,8 en lo que va de enero y febrero, 3,6 en febrero, con una mala noticia adicional, que es que los alimentos siguen subiendo por arriba de la inflación promedio, que es lo que más golpea a los sectores populares. Así que esta piedra en el zapato de la Argentina, que es hace tantos años, que es la inflación, sigue sin poder ser domesticada. De acá en más, con María O'Donnell. Todas las mañanas en Urbana Play, 104.3. Deberás huelar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos, nada cambiará con una vez.